Hola, muy buenas a todos, bienvenidos al canal de JuancaDroid360 En esta oportunidad vengo a traerte un servidor totalmente full Ya que hacía tiempo que no me presentaba con este tipo de videos Así que, pues bueno, quédate acá que ya comenzamos Bueno, en esta oportunidad vengo a traerte un servidor, como te digo, totalmente full velocidad Para que puedas navegar libremente en tu Android Ya sabéis que funciona con la promoción de redes sociales, como siempre La verdad que el payload de WhatsApp funciona, pero bueno, estaré subiendo un video más adelante sobre el tema Y aclarando algunas de sus dudas Por el momento está así, ok Vamos a irnos acá al speedtest, a ver si logramos hacer una buena velocidad Como os digo, el server me ha estado dando una media de 10MB, 10-11MB por segundo Así que, pues bueno, vamos a probarlo en vivo para que veas que Pues bueno, la verdad que va muy, pero que muy rápido El server ha sido creado hace algunas horas Obviamente para la operadora de Intel Perú Como siempre, estamos trayéndonos servers en este canal Así que, deja tu like al video para seguir apoyando este tipo de contenido Como puedes ver, ahí está Vamos a darle en empezar test Como puedes ver, ahí nos dice que está testeando el ping No he conseguido bajar un poco el ping para que la velocidad de navegación sea rápida Pero como digo, la verdad que con esto vas a tener una experiencia súper, súper fluida Como puedes ver ahí nos está marcando 6,7, 6,7,3 y algo más La verdad que no sé por qué cuando grabo siempre, o sea, se baja la velocidad de la nada Pero ya os digo que el servidor está totalmente full para que ustedes puedan navegar sin problemas Como pueden ver aquí, he estado testeando y la media que me ha dado son 11 MB y 11,98 Estuve testeando con otro server para ver si me daba más rápido Pero como puedes ver, me dio 4 MB, así que no valió la pena Como puedes ver, este servidor está totalmente full y nuevo Para que vayas y te lo descargues, me dejes tu like Y muy importante, te suscribas porque se vienen novedades muy interesantes a este canal Como lo que viene siendo los banners de diseño, de navegación y pues bueno Todo el contenido del canal que estará renovándose muy próximamente aquí en Juancatroy 360 Por lo pronto vengo reportándome con este video, es nada más un EHI totalmente full velocidad Si es posible os dejaré dos EHIs, ya sabéis para que podáis disfrutar si es que no funciona uno Si es que os va muy lento por alguna razón, ya que últimamente hemos estado creciendo muchísimo Lo cual agradezco mucho, pero la verdad que pues sí, somos muchas personas para un solo servidor Así que sin duda, soy Juancatroy360 y nos vemos en un próximo video Adiós 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 Adiós